Tu mamá debe ser pastelera para hacer bombones como vos, sos un bombón Como tu mamá te dejó ir, ¿y por qué? ¿Cómo pude equivocar? Se debió guardarte en el colchón, sos un bombón Sos un bombón Se transforma el aire con tu pulso, es tu andar supernatural Sos un bombón Sos un bombón Me dejas sin respiración Me dejas sin respiración Sos un bombón Sos un bombón Mi corazón late por vos Mi corazón late por vos Sos un bombón Sos un bombón Sos un bombón Regálame un poco de onda Regálame un poco si te sobras Sos un bombón 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 Sos un bombón